¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscrí Gracias por ver el video ¡Suscrí 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 ¡Suscrí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 yo creo que te va a ir a cantón en el carro de la camión a cantón no vamos a llegar a otro, si yo no, no te voy a cantón y la no, que estará bien yo voy a ir acá el camión y ahí hago el carro del camión no te ayudo, un corte de la noción acá lo malo que no es cuidar el dinero le pasa 卯 gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 Amén. 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 Con tu amor ¡Olé! ¡Ay! Ya me andaron Que el dinero Tengo la sangre Podría Y el corazón Tengo el dinero Que va a acabar ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 No confías en mí, no veas que se hunda el mundo. No confías en mí, no se informe huracanes de desviendo hasta morir. Palabra, ay, lo que vale. Vale, vale. No me cortes la carrera, o no me chato, o no me llenaría. No me cortes la carrera, o no me chato, o no me llenaría. No me cortes la carrera, o no me chato, o no me llenaría. No me cortes la carrera, o no me llenaría. No me cortes la carrera, o no me chato, o no me llenaría. No me cortes la carrera, o no me llenaría. No me cortes la carrera, o no me llenaría. No me cortes la carrera, o no me llenaría. No me cortes la carrera, o no me llenaría. No me cortes la carrera, o no me llenaría. No me cortes la carrera, o no me llenaría. No me cortes la carrera, o no me llenaría. ¡Gracias! 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 ¡Es mi diabetes! ¡Gracias! 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 Pues sí, señor. Señor, hemos estado aquí con nuestro amigo Pepe Lanora el Viejo, que con sus 72 años... y 4 años, perdón. Nos ha cantado por Sigridillas, por Soleá, por Malagueña, por Martínez, por Huelva los fandangos buenos de Huelva que hay que saberlo escuchar y saber lo que está y eso vale mucho dinero, esto es una cosa que este hombre se va para Madrid y como buen aficionado que somos los que estamos aquí, en este rinconcito tan flamenco nos ha querido el hombre dejar grabar unas cositas para que lo tengamos en estima por si Parma allí en Madrid que lo dudo, que lo dudo que Parme y y había escuchado ustedes ya también acompañado de guitarra por su amigo Rafael, un aficionadito y a Matías también que hasta aquí y unos cuantos amigos y ahora escucha ustedes lo que es el cante de Huelva ese es el cante de Huelva, nada de voz y nadie, ese es el cante de Huelva el castillo, ¿eh? ha captado los cantes buenos de Huelva también ha visto otra aficionadito aquí y mujeresito que ha captado también tres fandanguitos de Huelva y con esto hemos cerrado el cuadro con estos cantes que ha dicho nuestro amigo Pepe la Nora que es el mejor aficionado por no decir otras cosas que ha salido de la tierra esta choquera tan graciosa buenas tardes y ahora vamos a escuchar nuestro amigo Pepe la Nora cantado por seguidillas dedicado a su amigo Matías y a otros señores más que tenemos acompañado por su amigo Rafael, aficionado sí señor vamos a escuchar nuestro ahora